... Muchos investigadores históricos coinciden en afirmar que el siglo XIII es la centuria más violenta de toda la historia, de toda la peripecia humana. Hombre, bien pudiera decir algunos, ¿y el siglo XX qué? con las dos guerras mundiales. Pero en comparación, dada la población que existía por entonces, las guerras, los conflictos, las masacres, las enfermedades, las hambrunas, ciertamente provocaron que este siglo fuera muy, muy violento. Pero absolutamente resolutivo para nuestra historia, ¿no? Bueno, acontecieron situaciones que dieron forma al futuro Estado moderno hispano. Y es que, claro, reyes célebres no faltan en este tiempo. Por ejemplo, en el caso aragonés, Jaime I el conquistador. Y en el caso castellano-leones, pues grandes monarcas como el propio Alfonso IX de León. O aquellos que participaron en la gran empresa, en aquella cruzada que desembocó en una batalla célebérrima a las nabas de Tolosa. Librada en 1212 contra los almohades liderados por al-Nasir. Bueno, pues ahí estaba un Alfonso VIII de Castilla. El de León no participó en esta batalla. Estaba el rey Sancho de Navarra, bueno, o el rey Pedro de Aragón. En ese año 1212 se dio un golpe certero a este asunto mal llamado de la reconquista. Tras el fallecimiento de Alfonso IX de León, el gran conquistador, oro, sí, el gran conquistador de Extremadura, pues León y Castilla unieron su destino para avanzar juntos en el camino de la historia. Y aquí le tocó el turno a Fernando, hijo de Alfonso IX, Fernando III, llamado el Santo. Capaz de aglutinar una extensión territorial como jamás había visto hasta entonces. No en vano, este gran rey logró enseñorearse de más de 350.000 kilómetros cuadrados. Y eso le situaba de facto como gran líder, como hombre más influyente de toda aquella Europa medieval. A Fernando III le sucedió su hijo, Alfonso X, llamado el Sabio. Participó en la reconquista de Murcia, pero desde luego pasa a la historia, y aquí ya hemos hablado de él en los pasajes de la historia, como un hombre culto, un hombre erudito, un hombre preocupado por la cultura y demasiado ocupado en conquistar el trono imperial europeo. En eso esquilmó las arcas del Estado. Y por eso le criticaron, le vilipendiaron, y acabó sus días muy abandonado, muy solo, en una ciudad que siempre le fue leal, la ciudad de Sevilla. Pero la disputa entre Alfonso X y su hijo, Sancho IV, llamado el Bravo, fue muy agria, muy agria, y el panorama político-social en la península ibérica se ensombreció con tal motivo. Ya sabéis que Alfonso X tenía otra línea de descendencia, los llamados infantes de la cerra, que siempre optaron al trono español. Cuando falleció Sancho IV, llegó un niño muy pequeño. Su nombre es Fernando, Fernando IV. Nacido en 1285, apenas tenía 10 años, cuando tuvo que asumir en Toledo el trono de Castilla León. Aquí jugó un papel fundamental su madre, la insigne María de Molina, reina por tres veces. En compañía de su marido Sancho, tutelando, regentando el reino, dada la minoría de edad del pequeño Fernando, y posteriormente asegurando el futuro de su nieto Alfonso XI. María de Molina se nos antoja como una mujer esencial para entender aquel difícil periplo humano. ¿Y cómo era Fernando IV? Era un niño endeble, un niño frágil y siempre, siempre acosado por la enfermedad. Desde bien joven, sufrió una hemoctisis, esto es, lanzar bocanadas de sangre constantemente, llegadas desde la tráquea. Esto enturbió el ánimo, el carácter, la personalidad del monarca español. Y claro, que más tarde, esta enfermedad le ocasionaría la muerte. ¿Fue esta enfermedad o fue una extraña maldición? Porque en esto de las leyendas medievales, de todo hay y de todo se habló. Eran tiempos de reconquista, tiempos de guerras fratricidas, de ataques exteriores, y lo cierto es que el joven Fernando tuvo que verse inmerso en estas cuitas, en estas pendencias. Castilla y León era un reino muy, muy, muy sitiado. Portugueses, aragoneses, franceses, ahí estaba Felipe el Hermoso, aquel que condujo a la hoguera a los últimos templarios. Bueno, pues todos ambicionaban asestar golpes, golpes certeros a Castilla y León, a fin de evitar su evidente prosperidad, su evidente crecimiento. Y no faltaban conjurados en aquella corte castellano-leonesa. El propio infante Juan, tío del rey, pues ambicionaba el trono. Pero también, como digo, los portugueses, los aragoneses y los franceses, todos aliados atacaron Castilla y León. Fue una situación sumamente complicada que solventó la regente María de Molina, invirtiendo enormes sumas, incluido su patrimonio personal, para evitar la paz, para pagar a unos, a otros, evitar invasiones. Un trabajo improbo. La verdad es que María de Molina es una de las grandes diplomáticas de la historia. Y durante la minoría de edad de Fernando, pues estuvo más que a la altura. Su hijo, por cierto, se lo pagó muy mal. Porque una vez obtenida esta mayoría de edad, en 1301, cuando Fernando tenía 16 años, pues el mozo albete, ya digo que era muy receloso, incluso le llegó a pedir cuentas a su madre. Cuando los fondos escaseaban, cuando no había suficientes recursos, Fernando llegó a sospechar que su madre se había gastado demasiado dinero. Incluso en una escena patética, exigió a su madre que le presentara las joyas de su padre, de su padre Sancho, para comprobar que no las había embargado, que no las había vendido. Un hijo, desde luego, muy desagradecido. Otros afirmaron que era desagradecido y desgraciado. Desgraciado en el amplio sentido de la palabra desgraciado. Es verdad que Fernando veía enemigos en cualquier esquina palaciega, en cualquier andurrial de su reino, en cualquier casa, por humilde que fuera, veía enemigos por doquier. Desconfiaba y mandaba ejecutar a algunos de sus enemigos, a algunos de sus oponentes. Siempre lo hacía de forma civilina, discreta, y en ese sentido, pues tenía algunos favoritos, que se ocupaban de sus menesteres, de sus trabajillos. El gran logro de Fernando IV fue, sin duda, la toma de Gibraltar en 1305, plaza en la que entró triunfal en agosto de ese mismo año. Gibraltar fue el gran reto y lo consiguió, desde luego, la única hazaña de Castilla y León en ese tiempo de monarquía. Y, por supuesto, tras evitar los problemas exteriores de Portugal, Aragón y Francia, pues se centró, como todos los reyes de su tiempo, en la empresa de la reconquista. Intentó tomar Granada, de forma infructuosa, no lo consiguió. Y por eso fijó su ambición en un reto más asequible, tal era Algeciras. Esa era la nueva propuesta, esa sería la nueva hazaña para Fernando IV, que por entonces, por supuesto, todavía no se llamaba el emplazado. Sus biógrafos de entonces buscaban el mejor sobrenombre para este joven e impetuoso monarca castellano-leonés. Después del fracaso en Granada, preparaba esa empresa algecireña, pero en el camino se encontró con la presunta oposición de algunos enemigos. Y estos supuestos conjurados contra la persona real, eran dos hermanos. Dos hermanos llamados Juan Alfonso Carvajal y Pedro Alfonso Carvajal. Ambos pertenecían a la orden de Calatrava. Y el rey, el rey Fernando, creyó ver en ellos la duda de la conjura, la presunta traición. De hecho, ya os digo que él siempre veía traidores allá donde mirara. Bien, pues decidió quitárselos de en medio. Aquellos personajes debían ser muy molestos para el monarca y quiso quitárselos de en medio. Corría el año de 1312. Fernando IV contaba 27 años de edad, tan solo 27 años de edad, y desde luego su aspecto representaba muchos más, mucha más edad. Como digo, era enfermizo, vomitaba, escupía sangre constantemente. Aquellos accesos eran terribles e incluso desagradables. Y él se enervaba, él se enfadaba, se enojaba consigo mismo y con todos los que le rodeaban. Y decidió, pues, vengarse, yo creo que de esta enfermedad, en carne de los hermanos Carvajal. A su lado estaba Juan Alfonso de Benavides. Era su favorito, uno de sus válidos. Juan Alfonso era un gran espadachín. Era un hombre que había acreditado su valía en la guerra, en los combates, en los duelos, en los torneos. Por tanto, Benavides gozaba de la máxima confianza por parte de su monarca, de su rey, de su señor. Y Fernando encarga a Benavides que acabe con su mano, que acabe con su espada, con la vida de los Carvajal. Ocurrió en Martos, en Jaén. Y nadie sabe cómo fue aquel duelo singular. Lo cierto es que Benavides desenvainó su espada y se enfrentó a los Carvajal. Y estos, que también eran consumados paladines, dieron muerte a Benavides. A Juan Alfonso de Benavides. La noticia corrió como la pólvora. Cuando esa nueva llegó al rey Fernando, este montó en uno de sus habituales accesos de cólera. Y quiso culpar decididamente a los hermanos Carvajal de la muerte de su mejor hombre, de su favorito. Ordenó la detención de estos. Estos estaban confiados, se encontraban en Medina del Campo, en una de las tradicionales ferias de ganado, donde los caballeros aprovechaban para aprovisionarse de correajes para sus caballos, de monturas, de nuevos equinos. Bien, pues ahí estaban confiados los hermanos Carvajal, comprando estos correajes, cuando llegaron los hombres del rey. Una columna llegada desde la corte, les apresó, con la acusación de haber dado muerte a Benavides. Los Carvajal intentaron defenderse, diciendo que habían dado muerte al favorito del rey, en defensa propia. Que éste les atacó impunemente, y que ellos sólo se limitaron a defenderse. Pero la acusación estaba trazada por el mismísimo monarca, y éste no quiso esperar más. La sentencia fue tremenda y tajante. Los Carvajal morirían tras ser torturados. Era sentencia a muerte, muerte cruel, muerte infame. En Martos se encontraba un majestuoso castillo. Y desde lo más alto de una de sus torres, pues se presentaba o se precipitaba un acantilado. Un acantilado tremendo en altura, muy lleno de rocas y aristas. Bueno, pues a los Carvajal, después de haberles torturado, después de haberles mutilado, haberles cortado incluso algún pie o alguna mano, se les depositó en una jaula, y ésta fue izada, mediante cadenas, a lo alto de ese torreón. Ellos, casi ya en situación agónica, siguieron clamando su inocencia. Siguieron pregonando su inocencia, que tan sólo habían matado a Benavides en defensa propia, tras ser atacados por éste. Pero el rey, que había acudido a presenciar la sentencia, simplemente sonreía, sonreía y mucho. Estaba disfrutando, dentro de su carácter agrio aquel día, parece ser que fue un momento de felicidad, porque iba a ver a dos enemigos por fin ejecutados. Por fin se los iba a quitar de encima. Imaginad una situación en el castillo de Martos, la jaula, elevada, con los dos hermanos Carvajal en su interior. Estos, como eran inocentes, esos al menos lo que afirmaban, interpelaron al soberano. Y le dijeron que le soltara, que le soltara porque eran inocentes, y que en caso de ser ejecutados, le convocaban, le emplazaban, acudir a un tribunal infernal, donde sería, sin duda alguna, juzgado, con las leyes del cielo y no las de la tierra, que al parecer tanto le protegían. El rey Fernando, tras escuchar esto, ya no sonrió, se limitó a carcajearse. Sus risas fueron tan sonoras, que muchos nobles llegaron a temer por la salud del rey. Parecía desencajado, desorbitado. Y los Carvajal le seguían emplazando. Y es más, le dijeron, aquel día era el 7 de agosto de 1312, y le dijeron, en el plazo de un mes, comparecerás ante ese tribunal infernal. Allí, serás sometido a la justicia, a la justicia celestial. Y mientras tanto, seguirás vomitando sangre. Sí, lo harás. Vomitarás más sangre que nunca. Fernando ya no quiso escuchar más, y ordenó que aquella jaula fuera lanzada al vacío. La muerte para los Carvajal fue horrible. Horrible. La imagen era dantesca. Patibularia. Habían muerto. Los hermanos habían muerto. Pero dice la leyenda, que justo en el momento de morir, el rey Fernando IV vomitó sangre, más sangre que nunca. La enoctisis se había adueñado de su cuerpo. Más enfermo que nunca, dejó pasar aquellos días. A lo mejor ya no se acordaba de la maldición. En 30 días, sería emplazado a un tribunal infernal, donde sería juzgado de forma implacable, por sus crímenes, por sus atrocidades en la tierra. Un soberano tan joven, tan solo 27 años, ¿qué podía temer en ese momento, tan solo a su enfermedad? Y con esta había convivido durante mucho tiempo. Así que siguió despreocupado, pero la rumorología popular se adueñó de aquella historia, y se elaboraron leyendas, narraciones. Incluso se dijo, que algunos vecinos, algunos amigos de los Carvajal, tallaron una cruz, llamada del llanto. Y decían las historias, que esa cruz, tan solo podía ser vista, por las almas puras, por las gentes de buena fe. De esta historia, se enteró Fernando IV, y ordenó, algunos de sus soldados, que cruzaran el territorio, jienense, buscando dicha cruz. Que la buscaran. Pero no hubo éxito, por supuesto. Cuenta la leyenda, que el propio rey Fernando, un buen día, divisó dos pastorcillos, cerca del castillo de Martos. Se acercó a ellos, y les dijo, ¿sabéis quién soy? Ellos no le reconocieron, en principio, aunque sí aseguraron, que dado sus ropajes, tan vistosos, tan ricos, debía ser hombre muy noble. Persona, muy, elocuente, y muy, vistosa, para cualquier ámbito, en el que se presentase. El rey, sabiendo que no la habían reconocido, dijo, decidme, ¿qué veis en lo alto, de aquellos riscos? Le señalaba el lugar, donde habían sido lanzados, los hermanos Carvajal, al vacío. Y para su sorpresa, los dos pastorcillos, le dijeron, lo que se ve en los altos, es, una cruz. El rey, miró hacia el lugar, pero no contempló nada. Llamó a sus hombres, y les dijo que mirasen hacia allí, pero tampoco pudieron ver nada. Sin duda alguna, según la leyenda, aquella narración, tenía rasgos de verosimilitud. Pero el rey, volvió a su estancia, volvió a su palacete, y por allí estaba, cuando el 7 de septiembre, tras ingerir una copiosa comida, y beber mucho, dicen que en demasía, decidió, tomar una siesta. Nunca se despertó, del descanso, nunca se despertó, de esa siesta. Murió, víctima, de una trombosis, ahora, lo podemos decir. Una trombosis, un enorme riego de sangre, que le ahogó, en su propia, esencia vital. era el 7 de septiembre, de 1312, habían transcurrido exactamente, 30 días, un mes, el tiempo, el plazo, que habían determinado, los hermanos Carvajal, antes de ser ejecutados, vilmente. Lo que ya no sabremos, nunca sabremos, es si Fernando IV, pasó a ese tribunal, infernal, donde fue juzgado. Pero lo curioso, lo curioso de esta historia, y esto si es histórico, es que tras la sentencia, tras la ejecución de los Carvajal, transcurrieron 30 días, los mismos que ellos dijeron, ellos le dijeron, en el plazo de un mes, serás emplazado, a una corte infernal, y allí juzgado. Como es obvio, y como podéis figurar, desde entonces, los historiadores, los exégetas, llamaron a Fernando IV, el emplazado. El resto de la historia, ya la conocéis, tenía dos hijos, Leonor, y Alfonso. Y aquí, una vez más, María de Molina, se tuvo que hacer cargo, de la situación, porque Alfonso, era tan pequeño, era apenas un bebé, y tuvo que asumir, el trono de Castilla y León. Pero María de Molina, ejecutó un trabajo, ímprobo, y consiguió una vez más, llevar a uno de sus descendientes, al trono, del país, del reino. Alfonso X, también acaso perseguido, por una maldición, murió en Andalucía, mientras preparaba, la toma, de algunas ciudades gatitanas, víctima, en este caso, de algo que asoló, a un tercio, de la población europea. Alfonso XI, murió víctima, de la peste negra. Triste destino, el de estos soberanos, en este periodo, tan crítico, para nuestro país. Pero ahí queda la historia curiosa, la historia triste, la historia desgraciada, de Fernando IV, el emplazado, aquel que ejecutó, miserablemente, a sus enemigos, incluidos, los inocentes, hermanos, Carvajal. 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 Carvajal.